Si yo lo único que pido a los políticos, de verdad, que a mí es que esto de que se salten alabanzas y tal... O sea, lo que tiene que hacer el señor Page es criticar lo mal que lo hace su partido, igual que lo mal que lo hace el partido contrario, y dedicarse a gestionar. Que es que aquí se nos olvida que los políticos han venido a gestionar mi dinero, a gestionar el dinero de todos. Y lo que tiene que hacer el señor Page, independientemente de adorar a su nuevo líder, es coger y decir, mire ustedes, señores, yo como gano en Castilla-La Mancha, voy a bajar los impuestos, lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y ser valiente, voy a bajar los impuestos. Cosas que a la gente de verdad le... Voy a hacer un pacto del agua, que no hay un pacto del agua en Castilla-La Mancha y en algunos sitios se pasa fatal y están destrozando, en muchos casos con pozos, que la gente se ve obligada para subsistir y mantener sus agriculturas, están destrozando, entre otras cosas, las tablas de Daimiel. Pero todas estas cosas, Page parece que no le importan. Bueno, pues yo lo que creo, que lo que debe hacer este señor es más política, y política en mayúscula, y menos hablar de su nuevo presidente o de quien corresponde.